Que si manja la tzita, que si manja la tzita Que si manja la tzita, que si manja la tzita Que sin manjar la tita alí tresera Que sin manjar la tita alí tresera Entre peces que van mutando Y duelepe'r vengo renta En un panera de pergalante En un panera de pergalante Semba la tita la tablananza En un panera de pergalante Semba la tita la tablananza ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!